No me duele Como respiro, como siento Si este odio mastica mis huesos Porque los muertos no pueden amar Y sin amor no me puedo curar Como respiro, como siento Si la rabia me muerde por dentro Si esta llaga de sangre no para No sabremos amar La paz la quieren con guerra Pero mis armas son de la tierra La lluvia, el viento, mi fuego ancestral Mi raza, mi espada, vamos a sanar La paz la quieren con guerra Pero mis armas son de la tierra La lluvia, el viento, mi fuego ancestral Porque todo pasa Vamos a sanar Vamos a sanar Vamos a sanar Y quitar el dolor Para sembrar de flores el corazón Oye Oye Cuando la tierra tiembla El cielo oscuro se acerca a la tiniebla La tierra no es de quien la habita En medio del silencio, las voces gritan, la fe es inquebrantable La sangre de los caídos se vuelve palpable, nuestra paz ha vuelto vulnerable Presos los inocentes, libres los culpables, no más daños, sin reparos Las melodías llevan disparos, existe un llamado y si nadie contesta Sabemos que amor es la respuesta ¿Cómo respiro? ¿Cómo siento? Si este odio mastica a mis huesos ¿Por qué los muertos no pueden amar? Y sin amor no me puedo curar ¿Cómo respiro? ¿Cómo siento? Si esta rabia me muerde por dentro Me muero por dentro Me muero por dentro La paz la tienen con guerra, pero mis armas son de la tierra La lluvia, el viento, mi fuego ancestral, porque todo pasa Vamos a sanar Vamos a sanar Vamos a sanar y quitar el dolor Van a sembrar de flores el corazón Vamos a sanar Vamos a sanar Vamos a sanar y quitar el dolor Van a sembrar de flores el corazón Vamos a sanar y quitar el dolor